Una vez más, bienvenidos a mi canal de YouTube, RJMC Television, entretenimiento para tu mente. Hola y bienvenido a mi canal de YouTube, RJMC Television, entretenimiento para tu mente. Esta es una muestra del trabajo artístico que he estado trabajando por un número de años, por muchos años. Y vamos a estar compartiendo técnicas y sugerencias y diferentes ideas y filosofías que he adaptado a través de los años. Que me han llevado a estar donde estoy ahora.